Arrancó el mes de mayo. Ideal para empezar con algún tipo de actividad física. Estas son algunas de las propuestas de Almendra Fitness. Mi nombre es Adriana, soy la profesora de GAP y acá trabajamos los tres grandes músculos. Son glúteos, abdomen y piernas, los que más le interesan a las chicas, porque generalmente las mujeres fuerza de brazos no tenemos. ¿En qué momento se empiezan a notar los resultados? Porque seguramente el que viene acá el alumno es muy ansioso y quiere ver resultados rápidos. Eso depende de la genética y también el día constante que vienen ellos. Generalmente se trabaja con mucho peso si quieren aumentar la masa muscular, entonces varían las repeticiones y hay generalmente muchas vienen para tonificar. O sea que eso ya depende de cada uno, el peso y las repeticiones. ¿Cómo es una clase tuya? Arrancan una entrada en calor y luego cómo siguen. Ajá, una entrada en calor y de ahí vemos si trabajamos primero lo que es glúteos, después vemos si trabajamos piernas y luego trabajamos en la colchoneta para trabajar el abdomen. ¿Días y horarios? Los días estamos de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Me gustaría que te presentes, profe. Buenas, mi nombre es Fabio. Bueno, yo soy profe de Paido, es la clase que doy acá en Almendras, lunes, miércoles y viernes a las 15 horas. ¿Cómo es una clase tuya, Fabio? Una clase mía consta de una lucha imaginaria, sí, los alumnos hacen una lucha imaginaria contra varios oponentes a la vez, donde se utilizan golpes de box, golpes de Muay Thai y patadas. Es súper intensa y entretenida sobre todo. Seguramente se transpira mucho. Exactamente, se queman muchas calorías, se trabajan todos los grupos musculares a la vez, constante movimiento, una entrada en calor y se van desarrollando los distintos tipos de artes marciales, como les mencioné, un trabajo abdominal antes del estiramiento y una clase estupenda. ¿Por qué hacer estas dos clases, Jessica? En este caso mostramos dos actividades totalmente diferentes, tanto para hombres como para mujeres. La idea es que sepan que más allá de que tenemos actividades aeróbicas y de baile, tenemos actividades intensas, entrenamientos intensos, que van mucho a lo que es la tonificación y que también sirven para el descenso de peso. ¿Cuál es la propuesta para el día sábado? Bueno, también quiero contarles que los días sábados tenemos actividades en Almendras Fitness, tenemos las clases de tango, que ya les vamos a mostrar imágenes, y tenemos clases de zumba y de entrenamiento, es decir, que pueden venir a bailar y entrenar. Bueno, déjame un momentito, Roxana, quiero decirle a la audiencia que el gimnasio Almendra también colabora con el tema de los inundados. El gimnasio está haciendo recolecta de todo lo que sea también ropa, alimentos no perecederos, necesitamos lavandina, agua mineral, cautrina, todo lo que pueda ser de limpieza y nos pueden acercar. Almendra Solidario también está con la gente y también estamos con la Fundación Hocicos, que ayuda a los animales, que ellos también necesitan de nosotros, así que todos los que quieran venir a colaborar, el gimnasio está abierto y también le esperamos de lunes a sábado, el gimnasio está abierto para todos ustedes.